Hola a todos, a otro video más de Batman Arkham Knight, vamos a continuar, que bueno, lo dejamos acá, que tenemos que capturar a los espécimen que han escapado, así que yo estoy... ¿dónde estoy? Ah, acá. Genial. Boom. ¿Qué pasa? ¡No puedes hacer nada! ¡No puedes hacer nada! ¡Listo Batman! ¡No podrá con los dos a la vez! Ah, eso es animación en equipo. Creo que estas peleas es más para que puedas cambiar de personaje, más que te sirva. Esto es más para cambiar de personaje. Porque Robin parece que no saca nada. A ver qué nos tienes. ¡Bueno! ¡No! ¡Eso! ¡Corre! ¡Es imposible que pases por aquí! ¡Está bueno que gastes balas! Robin, espera aquí y yo me pondré detrás de él. Acabaremos antes si trabajamos en equipo. ¿Cuándo menos? Lo sabrás cuando lo veas. Toma. ¿Pum? ¡Ves? ¡Ves! ¡Ves! Vamos, señora La llevaremos a un lugar seguro ¿Estás de broma? Quiero ponerme en primera fila Si le pasa algo, Harley te matará Sí, tiene razón Y cuando Batman se entere del trato que recibí Te dará una tunda a ti Y a ti Vale Quizá a ti no Pero seguro que a ti sí Le pegó un tiro Me dio tu pañía Ups Anda, eso huele un poco a las cosas Aún así Cuando acabe con vosotros Batman y yo tendremos esto para nosotros solos Así que marchaos de aquí Y que os muestre cuánto me quiere Yo pensé que te odiaba Ya la habéis oído Vámonos Ah Ah Habéis terminado ya, idiotas La hemos aislado Sana y salva Esa chica es importante para mí No pienso correr ningún riesgo Si yo os doy una orden Vosotros la cumplís Por supuesto. ¿El caballero de Arkham? Ahora arriba. Ataca cuando te avise. Hecho. ¿Lo has visto? Se ha cargado Adon. Como si nada. ¿Aprieto nomás o cómo va esto? El Joker lo hacía constantemente. Sí, supongo que sí. Creo que me había acostumbrado a que no nos disparasen sin razón cada dos por tres. Sí, esto no lo está queriendo, ¿verdad? Y yo que le había comprado a Adon su regalo de cumpleaños. Tendré que quedármelo. ¿Batman? ¿Eres tú? Eso si mientras quieres tú. No es el que te llevas las piscinas. ¿Qué vas a hacerles, pero...? ¿En serio? ¿Somos un asesor? ¿En la diviertad? ¿No qué aló? Listo. El mero hecho de que Batman vaya a convertiros en picadillos. No implica que no haya que pelear. Lo quiero bien, secretar cuando me rescate. Con vuestra sangre. Ah, que hay más. Que hay más. Pensé que eran esos nomás. Oh, se ha cargado a uno. ¿Dónde está bien que venía de su oye? Con esta actuación no publicará su herida. Te explico, Batman, mal. Si yo dirigiera el cotarro, los matones serían... Mucho mejores. Más tontos, más lentos. El doble de asustados. Y el cuadro de frágiles. ¿Sabes lo que me refiero? Dime que sí. Ella es peor que yo. ¿Qué es eso? ¿El Robin está aquí? Cargaos a ese niñato sujeta a velas entrometido. Perfecto. Robin, Robin. Él no te quiere. Dejes en paz o empiezo a mutilarte. Lentamente hasta que quepas en una jaulita. Esto ya está mejor. ¿Qué hacéis ahí plantados? ¡Venga, id a ayudar a esos imbéciles! ¿Ya habéis oído a Harley? Encontrad a Batman y matadlo. ¡Por supuesto! ¿Te has enterado, pedazo de cabrón? ¡Vamos a por ti! Bueno, es que... Me hubiese gustado hacer eliminación doble, pero... A ver si puedo... A este. Ahí estamos. Bien. Son cuatro, así que tampoco son muchos. El problema está que son dos de estas que tienen armas pesadas. Y esos aguantan. A ver. El otro baja. ¿Viste? Sube. Perfecto. ¡Está venido de fuera! ¡Visto! Es que son dos. O sea, espero que tomen distancia uno del otro. Y después los... Los voy venciendo uno por uno. Porque si no, si peleo... Uno al lado del otro, me van a dar con esta metralleta. Supongo... Que estamos a una distancia... Buena. Y esto no está llamando la atención ni nada por el estilo. ¿Por qué con la cabeza? ¡Bueno! ¡Qué rápido que llegó! No me lo esperaba. Pero listo. No me lo esperaba. Y eso que no hicimos ruido, no hizo nada. A ver. En serio. Una trampa, una trampa. Yo desconfío de todo. Lo soponía. ¿Eh? ¿Está bien? Creo que me he atacado media cara. Se es seguro. ¿Qué pinta tengo? Tan lento como tú. Está bien. Aunque bueno. Me pareció el signo ese para contraatacar. Pero apareció, vamos, al instante que apareció. Esto fue bastante fácil. Pensé que iba a tener que pelear. Supongo que yo puedo ir. No tengo que esperarlo. ¿Por acá? No, esto es un acertijo del otro. ¿Hay que llevarla al... ¿A dónde está el otro? La devolveré a las celdas. Ok. No es necesario ir. Henry, Robin va hacia allí. Déjale entrar cuando llegue. Por supuesto. Entiendo que te has encargado de algún monstruo. Sí, pero aún no he acabado. Esta es una versión mejorada del Robin anterior, Batman. ¿Te acuerdas de Jason Todd? Vaya cretino. Siempre quejándose. Los dos estamos mejor sin ese perdedor. ¡Eh, mirad! Es Batman. ¿Pero qué tenemos aquí? ¡Pobre Batman! Eh... Vito aquí solo. ¿Quieres llamar? ¿Cómo? Con el Batibum... Con el Bumera no creo. ¡Pásale esa historia mano a mano! ¡Venga! Con esto no creo, ¿no? ¡Ey burro! ¿Crees que le van las peleas? ¡No lo conoces! ¡No! ¡Rebota! ¡Algo inteligente! ¡Algo original! ¡Algo mortal! ¡Yo lo entretenedé! ¡Con mis puños! ¡No lo ven a acostar contra esta mierda! Voy a sacudirte tan fuerte que tendrás que cantar por la nuca. ¡Ah, sí, tipo duro! ¡Primero, encuéntrame! Y luego... ¡Ah, afrontémoslo de una vez! No eres ni la sombra de lo que fuiste. ¿De quién crees que estás hablando? Mejor cuida tus palabras. ¡Da igual! ¡Tú eliges Batman! ¡Ven y verás quién gana! ¡Yo apostaría por mí! ¡No sé con qué! ¡No usas truquitos! ¡Mira para fejos! ¿Lo mejor a qué es esto? Pues sí. Era esto. No, no. No era porque me bloquea esto. Así que por esto no es. Supongo que eso sabría después. Ojalá pudieras convencer a uno de esos pardillos para que te abra la puerta. Lo haría yo, pero... Ya sabes, me mataste. ¡Ah, por acá! ¡Ah, por acá! ¡Ah, ok! No, es que... Si el loco viene... Puedo hacer que esto explote y que lo... Y que le hagan daño a él. A ver si lo puedo atraer. O me dispara desde ahí. A ver... Ven, 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 ven. A ver si se mueve. ¿Se movió? Podría inmovilizarlo con una carga explosiva. Si consigo acercarlo a la pared. Por eso. Podría atraerlo con el sintetizador. ¿Con el qué? Ah, con esto. Ahí está. Eh... Debo elegir un lugar antes de dar una orden. Ah. ¿Serio? Ah. Esa pared resulta sospechosa. He de comprobarla. Ahora, cambiamos. ¿Ha venido o no? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. ¡Bum! ¡Perfecto! ¿Y tú quién eres? ¿Dónde vas? ¿Este es el hijo? ¿Este es el hijo? Aunque no te hace ningún favor. ¿Por qué no me matas? ¿Qué? No, 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 no. No voy a matarte. Aún no. Ahora somos colegas. Imagínatelo. Tú y yo por las calles. Iniciando broncas. Metiéndonos con los debiluchos. Un duodinámico de verdad. Igual que Batman y su crío nuevo. No, él no lo haría. Ah, ¿no? Entonces, ¿este no es Batman? Mmm, qué raro. ¿Las orejas puntiagudas suelen dejarlo claro? No. No quería enseñarte la foto. De verdad que no. Pero, bueno, era la única forma de que cayeras. ¿Qué foto? ¿Qué foto? Pero, a veces, hay que ser cruel para ser amable. ¿Drogas? A ver. No, no. Eh... Piado en los bajos fondos de Gotham City, Jackson era hijo de un criminal, ah, no, no era su hijo, de poca monta y un adicto a las drogas. Tras el encarcelamiento de su padre y la muerte de su madre, tuvo que sobrevivir vendiendo piezas de coches. Así fue como lo encontró Batman, mientras intentaba robarle las ruedas al Batimóvil en un callejón. El caballero oscuro lo acogió y lo entrenó para reemplazar a Dick Grayson como Robin. Aunque Jackson no compartía el alegre entusiasmo ni la capacidad acrobática de Dick, la vida en las calles lo había dotado de una dureza y una determinación sin límites. Gustado por la negativa de Batman a acabar con el Joker a pesar de sus atroces crímenes, Jackson decidió hacerlo el mismo, pero cayó en manos del príncipe payaso, quien acabó con su vida después de torturarlo. Batman todavía se culpa por ello. Me sorprende que no lo quieras matar después de haberte cargado a... vamos, a ese chico y de haber... No siento Batman, pero es nuestro momento, un dueto. Es el chaval. Se espera un rato. Escucha a nuestra preciosa balada. ¿Podrías probar con el teclado? ¿Eh? ¿El teclado? ¿El teclado? ¿El teclado? ¡Ah! ¡Es un teclado! ¡No puedo utilizar el dispositivo de pirateo remoto! ¡Es un teclado! ¡No puedo utilizar el dispositivo de pirateo remoto! seguridad del plató C. Usa el ordenador de esa sala para enviármelas. Vale, lo intentaré. Pero los ordenadores no son mi fuerte. Los datos se aíslan con el panel de la derecha. Desliza el dedo por el dial hasta que... Ah, ¿así? Oh, esta tecnología es muy... interesante. Vale, veo la cámara. Ahora resalta los últimos diez minutos y... Ya. Ya veo. Gracias, Henry. Oh, me entiende bastante rápido. A ver. Avanzamos. Supongo que se puede ver de acá, ¿no? Entonces. ¿Dale por el 9? No, no. 0. Ok. No pasa nada. No pasa nada. 0. Está posible. Lo que me está costando. 0. Se fija. ¿Dónde está un 1 o un 5? No creo que es... ¿5, 5, 5, 1, 7. ¿5, 1, 7? ¿5, 1, 7? secuencia correcta, lo intentaré otra vez, pero bueno acá seguro que es cero, cero 5 1 5 1 7 no es el código correcto, pero tengo que seguir analizando el vídeo ahora ha puesto otra pero en qué me estoy equivocando eso es un cero, eso es un cero, no me jodas, esto es un cero cero vamos eso es un 5 porque está abajo de acá 5 es que soy imbécil lo estoy viendo del lado del espejo, así que supongo que estará al revés el cero, seguro que es el cero, ahora esto vendría a ser el 5 pero además de ser un 1 sería un 3 y después del 3 viene el 9, correcto claro, yo lo estaba viendo del lado así, normal no que el espejo se ve del lado invertido, aunque bueno justo porque en la grabación, ah bueno, pero está roto ¿qué espejo estabas viendo en la grabación? ah bueno no tampoco, a menos que él lo haya destruido, que no lo creo la grabación estaba sano y no vi que el otro le tirara algo al espejo así que no sé cómo es posible que esté roto ahora vamos ah, que entra por ahí él entonces seguramente tengo que acercarme no seas tímido aquí hay suficiente espacio para los dos de verdad, insisto como puedes ver el público está on fire igual explotan soy el único que puede cantarte Batman adelante muchachos llévame al manicomio es mi lugar el manicomio anarquía, confusión y no sonrías que es peor parto de mí yo sé que estás pero ¿quién se ríe más? en la ciudad de Arkham no me puedo mover, o sea a tu chica fui a matar tú me dejaste allí morir fue justo cuando comprendí que tú de mí jamás te desharás quién se ríe más vivo en tu interior y me parto sembré un terror que ni yo aguanto tus papis ya no están y me dan la risa esto es así soy parte de ti soy criminal soy un clown ¡ah! que soy Robin la madre que me parió alucinar yo estoy en ti y tú en mí y no lo puedes resistir ¿por qué no me avisa? en mi mano está ¿quién se reirá? te hice enloquecer y me parto con menudo bombazo ok 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 ya 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 pero ¿por qué no te avisa que eres Robin? a ver vamos ya ya lo tenemos ya lo tenemos tenemos que esquivar no, para, para listo ahora hacemos que pase la luz roja y ahora dale 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 vale vamos vamos rápido 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 anarquía confusión y no sonrías que es peor parco de mí bien yo sé que estás pero ¿quién se ríe más? en la ciudad te arcan a tu chica fui a matar tu me dejaste de salvar allí morir fue justo cuando comprendí vamos que tú de mí jamás te des comentarios vale venga, 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 venga venga, venga por favor vamos No te quedes trabado ¿Dónde está? Joder Supongo Que es buena idea Dejar esa para la última Retroceder Y ya Creo que lo mejor será destruir O sea, vamos Vamos a desactivar esta Porque sí Creo que lo mejor será hacer esto Pegué la luz roja Aunque no sé dónde estará ahora No sé que estás Pero ¿Quién se ríe más? En la ciudad De Arcan A tu chica Fui A matar No sé la velocidad que toma esto Tú me dejaste allí morir Fue justo cuando comprendí Que tú de mí Jamás te desharás ¿Quién se ríe más? Vivo en tu interior Y me parto ¡Ja! Era muchísimo más fácil Era necesario ir A hacer En las En la dirección En la misma dirección Que viene la luz Que viene la luz Ya están todas las bombas Desarmadas Ahora por carisma En mí Y no lo puedes resistir Y si el control En mi mano está ¿Quién se reirá? Te hice enloquecer Y me parto Contigo hasta el final Y es que no me harto A todos me cargé Con tal descaro ¡Ya! ¿Y no se da cuenta? ¿En serio? ¿No hay vices? ¿Y este es cantante profesional? Hasta Alfred canta mejor que este tío Bien hecho, Robert Nada Digamos que es mi contribución a la música Metamos a la amígdalas de oro en una celda Muy pegadito Devolveré a carisma a su celda Ah, pensé que estamos encerrados Pero no ¿O sí? ¿Qué pasa ahora? Ah, hablaba en el viejo Así estamos Necesitaremos recuperar tiempo Prepara otra mejora para el coche Por supuesto, señor Realice su elección La versión cuarta del generador de armas Mejora el armamento secundario A su capacidad máxima Si no nos enfrentásemos a un ejército Diría que estamos empezando a exagerar un poco, señor Dale, métele, métele Con eso en el batmóvil Esos tanques tienen cita en el chatarrero Full tanque, full tanque Yo vine Por acá Mira quién se tiene que tragar sus palabras Solo quedamos tú y yo, Batman Mano a mano Toda una pelea Algo que contar a los nietos Claro que También puedes darte el piro como un gallina Si de débiles te empachas Enfréntate al más cachas Y la pregunta del día ¿Cómo carajo abro esto? Pero con eso lo vamos a hacer en el siguiente video Así que vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado Si es así, dejen un like, un comentario Y se pueden suscribir al canal Si no es así, le ponen un like Que no pasa nada Y nos vemos en el siguiente video ¡Gracias! ¡Gracias!